Gran concurrencia de público, vamos a ver cómo se desandaba el partido. Sabía el equipo del Patón Bausa que debía sumar de a tres. Los aplausos a Torrico fueron maravillosos de parte de la gente, también de parte de todo el equipo de fútbol permitido, demostrándole su apoyo a él, a su mujer, a toda su familia. Ya habían comenzado cuando salió a hacer el calentamiento previo. Fue realmente emocionante. De los cuatro sectores, de pie aplaudiendo, emocionado, agradeció. Hubo varias situaciones. Las más claras siempre las tuvo Banfield, siempre. Que fue el rival de San Lorenzo. Varias jugadas, aquí tenemos el centro de Sebastián Blanco. ¿Pero contaste estas tres o no? Voy a decir que la más clara fue la de Banfield. No, estas son situaciones que tuvo San Lorenzo. Las más claras fueron las de Banfield. Pero, ¿hay más claras que estas tres? Sí. Más claras que la de Cali, que recién no hubo. Sí, van a ver que sí. Yo creo que al final del partido sigue. Sí, hay una que saca a Torrico sobre el final del primer tiempo. Bueno, acá tenemos esta situación de los técnicos que han, se han turnado para dar indicaciones en Banfield. Hoy, a esta hora, cero horas. O sea, empezó hace un ratito, 10 de la noche, 10 y media, empezó la cena de la cumbre de Banfield para saber quién es el próximo entrenador. Lo van a intentar convencer a Claudio Vivas, está Spinoza y Mariotto reunidos con el futuro entrenador. Con Claudio Vivas. Y Vivas no quiere aceptar, ¿no? No quiere. ¿Y eso a qué se debe? ¿Qué pidieron la cena? No, bueno, no, no. Vamos al partido. Vivas quiere ser manager, no quiere las inferiores. Muy buen primer tiempo de Sebastián Blanco en San Lorenzo. Segundo tiempo, chicos. Sí. Estamos en el segundo tiempo. Banfield, Cuero, Gio Simón se lo pierde. A los 33 minutos, una para San Lorenzo. Empezaba a ganar el nerviosismo, la gente que ya se impacientaba. Faltaban 12 minutos. Centro, Beto Bologna, considerado la figura del partido. El patón que preguntaba cuánto falta. Mucho, le dicen. Cuidado, andá, entrá, entrá. Vamos a ver ahora la expulsión para Emanuel Mas. No hay ningún tipo de dudas. Creo que ya antes de que saque la tarjeta... Mas tampoco las tiene las dudas, Branca, porque se va sin decir nada. Bueno, que no va a estar el próximo partido, así que cumple. No es un futbolista más... No, terrible. Durísimo. No es un futbolista que pegue, ni siquiera pegue. Miren esta. Muy raro fue. Rarísima. Sí, rarísima. Si esta no fue la más clara del partido. Fue linda esta jugada de Banfield. Muy buena. Más que la de Caruso, no. No. La Caruso cabeció en el área chica con el comasito. Sin nadie. Era Cazares, ¿eh? De nada, por eso dije. Nada más. No, el pase de Gio Cazares y Torrico, que se hacía protagonista. Esa fue buena de Musis, buscando el segundo palo. Tuvimos muchas situaciones el primer tiempo. El segundo tiempo tuvimos una. Creo yo que me decimos ganar, ¿no? No vas a estar vos ni vas a estar más. ¿Quién pierde más? ¿Vos o San Lorenzo en este partido clave? No, creo que yo que Boca, ¿no? Vamos contra el puntero de visitante. Creo que el equipo se rebrindó al máximo. Y cuando jugás contra el puntero y contra un equipo que viene casi de abril, que no pierde, hay que tener en consideración todo eso. Me parece que el equipo se entregó y pudo. Pudo, pudo. Sobre el final pudo, pero nos faltó un poquito más de tiempo. ¿Te quedás? En Manfield, sí. Tengo dos años más de contrato. El cariño de la gente hoy se hizo sentir. Sí, la verdad que muy agradecido siempre al pueblo de San Lorenzo. De parte mía y de toda mi familia que me hicieron sentir muy bien en un momento que no es tan lindo. ¿Viste el mural que te hicieron afuera? Sí, increíble. Esos pequeños detalles ayudan a sentirse un poco mejor. Ahora, por la última atajada que tuviste con Juanito Cazares, me parece que querés otro mural más. Sí, es la idea. Trabajar todos los días para poder crear la historia de este club que me brinda todo. Hoy San Lorenzo suma un punto, digo. ¿Gana un punto o pierde dos? No, no. Para nosotros perdimos dos porque nosotros queríamos ganarlo. Pero, bueno, no perdimos. Hace mucho que no perdemos. De todos los equipos que estamos peleando ahí, somos los únicos que no se han reforzado. Tenemos, es lo que tenemos, esta lucha, esta entrega de un equipo que se va a matar para tratar de llegar. Pero no nos sobra nada. Pero le podemos dar pelea a cualquiera y es lo que vamos a plantear. Gracias. Gracias. Gracias.